Vamos con el siguiente juego y de una vez les digo, aquí el señor productor exigió una disculpa porque la semana pasada dijeron que los Bears iban a perder con Atlanta y no fue así, sacan la victoria y ahora los Osos de Chicago están enfrentando a los Colts de Indianapolis que también tuvieron un buen juego ahí, entonces empecemos con el Coach Maximus, Coach Maximus, ¿cómo ves este partido? La verdad se me hizo muy difícil escoger un lado en este partido, creo que la verdad era de dar mucha confianza al equipo, se vio bien cuando entró, como tienen más confianza en él que en Trubisky, Trubisky demasiado irregular, pero pues eso ya lo veníamos diciendo, los Colts que realmente no tuvieron mucha decisión con Jets, un poco más pero está entonces realmente lo veo muy difícil nada más porque creo que fue un juego mucho más emocional el de Chicago que esos cantan no me voy a ir con Colts lo siento señor productor Me quedo me quedo con los Bears y me subo al autobús de Nick Falls para este partido a ver qué tal en casa ya comandando la ofensiva desde un inicio creo que por ahí puede aparecer el Rivers que a veces conocemos contra esta defensiva de Chicago entonces me parece que voy a arriesgar con estos davers para darle gusto al productor y que saque ahí más patrocinios la la